Trece días después de que se suspendió la audiencia de juicio en el conocido caso Las Torres, este martes a las ocho y cuarto, Fiscalía continuará con la presentación de sus elementos probatorios con el sexto y último testimonio anticipado. Se trata de las declaraciones del ex subcontralor subrogante Luis Miño, quien en agosto de 2021 manifestó que él suscribió el desvanecimiento de cuatro glosas de la empresa No Limit por una disposición directa y verbal del excontralor Pablo Sely. Justamente ahí es la contradicción que tiene Luis Miño, por cuanto las fechas en la cual supuestamente Pablo Sely le da una disposición verbal para que suscriba las resoluciones de desvanecimiento de glosas coinciden con un viaje de Pablo Sely. Curiosamente Luis Miño dice que las resoluciones se encontraban listas para ser firmadas. Concluida la reproducción de este testimonio anticipado que se espera lleve toda la mañana, se dará paso a los testigos y peritos, una jornada extensa, pues se calculan más de 350 personas. Estaríamos hablando de unos cuatro meses, pero yo creo que Fiscalía va a desistir de muchos de ellos y al final ojalá no nos quedemos con más de unos 50 tal vez. Durante los primeros días de audiencia, la Fiscal General Diana Salazar aseguró que mantiene las pruebas suficientes para demostrar la existencia de un grupo organizado que operó entre 2017 y 2020 a través de la Contraloría General del Estado, de la Secretaría de la Presidencia y la empresa pública Petroecuador para desvanecer glosas y obtener el 20% de una factura de 20,3 millones que se debía pagar a la empresa No Limit. Los corruptos no están procesados, ni los funcionarios de la empresa corruptora, ni la empresa como tal, como persona jurídica, ni los señores Barrera y de la Torre que fueron quienes tuvieron participación criminal. De este proceso se desprenden dos causas más, una por lavado de activos y otra por peculado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.